Voy a estar de la noche y vuelves del trabajo A tu casa de siempre Que es la torre de un barbo Y aunque una mariposa Al parir peces blancos Esté dando unos hijos Te acriaré en un establo Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Con tu voz de dos lunas Me dirás que al árbol Y darás que con sangre Firmaré tu retrato Las abejas sagradas Que beben de tus manos Se miran como hadas Que se mueren picando Y lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien Lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien Lo hacen bien Y entre medio del ruido El aroma del campo Será como una fiesta Para dulces y famos Quien se fue en bicicleta A los montes volando De equilibrio perfecto Es que de todo lo tanto Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien Bien Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien Lo haces bien, lo haces bien